Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología, en este caso tecnología aplicada a Android TV y vamos a hablar sobre qué novedades tenemos sobre Android TV 12. ¿Te interesa? Acompáñame. Android TV 12 ya está en versión Beta 3, por lo tanto ya está a punto de ser lanzada la versión estable. Se estima que a fin de año tendremos esta versión de Android TV 12. Sabemos que Google está haciendo todo lo posible para llamar a su sistema operativo Google TV. De todas formas, esto de llamar Android TV y Android TV 12, eso es algo que seguramente va a seguir, por lo menos en la jerga tecnológica. Ahora bien, ¿qué novedades trae Android TV 12? La primera gran novedad es que Android TV 12 permitirá el cambio automático del refresco del TV. O sea que Android TV podrá gestionar automáticamente en las aplicaciones para que las mismas cambien la cantidad de fotogramas por segundo de acuerdo a la cantidad de FPS que el contenido tenga. Además, la interfaz de usuario de Android TV 12 será en resolución 4K. Por lo tanto, podrás disfrutar de la resolución Ultra HD tanto en los menús como en los botones, en las teclas, en las ventanas, en toda la pantalla principal, en la pantalla de inicio. Todo será resolución 4K. Además, habrá una mejora gráfica en las ventanas, las cuales van a gozar de un efecto difuminado para poder diferenciar de manera clara lo que está en primer plano de lo que es el fondo. Otra de las mejoras será la privacidad. Tanto los micrófonos como las cámaras dentro de Android TV Ahora habrá mayor personalización y mayor control del usuario sobre los micrófonos y las cámaras pudiendo determinar el mismo usuario cuándo y en qué aplicación específica darle permisos a esos dispositivos. Otra función que también se está trabajando es la de hacer cast desde otra habitación. A través de la aplicación Stream Transfer vas a poder hacer cast, o sea, enviar al Chromecast incorporado de un TV desde otra habitación. Ahora bien, solo nos resta esperar. Se habla que a fines del 2021 ya estará disponible la versión estable. Luego habrá que esperar que los fabricantes incorporen este sistema operativo en sus dispositivos o que tu propio dispositivo, si tenés suerte, se actualice a Android 12. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.